Capítulo diecinueve Capítulo diecinueve Capítulo diecinueve No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. No harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo, y no consentirás sobre él pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para misturas. Tu asa no sembrarás con mistura de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas. Y cuando un hombre tuviere cópula con mujer, y ella fuere sierva desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando hubiereis entrado en la tierra, y plantaréis todo árbol de comer, quitaréis su prepucio, lo primero de su fruto. Tres años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será santidad de loores a Jehová. Mas el quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinaréis. No cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas, ni dañarás la punta de tu barba. Y no haréis rascuños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. No contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituye a la tierra y se hincha de maldad. Mis sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. No os volváis a los encantadores y a los adivinos. No los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros. Y ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. No hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, hefa justo, e injusto tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos, y todos mis derechos, y ponedlos por obra. Yo Jehová.